Hola, señores, amigos del Universal Deportes, con una entrevista muy especial con Mariana Gutiérrez, la directora de la Liga MX Femenil, la Liga ya inicia este viernes, y bueno, qué mejor que platicar con ella para ver qué qué nos va a ofrecer en este este torneo que viene, qué avances hay, qué retos hay, y qué hay que cumplir. Mariana, muchas gracias por recibir al Universal. Edgar, muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio, un enorme saludo a ti, a toda tu audiencia, y a tu medio de comunicación, ¿No? Y encanta de platicar con ustedes. Perfecto, bueno, muchas gracias. Decíamos, inicia este torneo femenil, un torneo femenil que está tomando cada vez más entusiasmo, más interés, ya hay gente que lo sigue cada semana, se mete a ver las estadísticas, ven los partidos, se transmiten casi todos. Mariana, del inicio del torneo de de esta liga, a este a este veinte veintiuno, ¿Qué avances ha habido? ¿Qué retos se han cumplido? Y más que nada, ¿Cómo se ha superado esta esta pandemia que que nos ha pegado a todos? Pues mira, eh, justo acabamos de publicar un histórico estadístico. De cuatro temporadas, ¿No? Suena fácil, suena mucho tiempo, pero cuando aterrizamos todos estos números, que sí son más deportivos, la verdad, te das cuenta del enorme crecimiento que hemos tenido, y se nos olvida, a veces nos damos cuenta que tenemos una memoria bastante corta, ¿No? Y déjame decirte que rescato muchas cosas, la primera es el enorme respaldo social que tenemos, ¿No? Déjame decirte, y lo, no puedo dejar de presumirlo, o sea, para nosotros, el corazón, lo que late esta liga es la la afición, tú lo dijiste, ya lo siguen cada semana, pero además, siguen a todos los equipos, ¿No? Tienen amor a todas las jugadoras, hemos visto cómo están creciendo los números, tuvimos una final de ida con conjitos históricos, que rompió la marca desde la de, por ejemplo, de la primera final que tuvimos de la apertura de dos mil diecisiete, ¿No? Estamos de manteles largos porque entrena, estamos estrenando nuestra quinta temporada, vamos a nuestro quinto aniversario, las audiencias han crecido un, por ejemplo, seis cientos por ciento las transmisiones de los partidos, y estamos siendo muy consistente con lo que hemos dicho, ¿No? Estamos tomando acciones muy particulares, muy puntuales, para seguir llevando un gran espectáculo a la afición, ya lo mencionaron en los acuerdos de asamblea, ya lo mencionó nuestro presidente ejecutivo, Miquel Arriola, ¿No? Hay varios acuerdos que se tomaron para seguir generando valor, valor, perdón, monetizar, capitalizar, y consolidar esta liga, ¿No? En esa cuestión, la pregunta es muy repetitiva, que siempre, ¿Cómo hacer que haya igualdad? Este, ya no futbolística, porque hay equipos que le han invertido más, que le han invertido, este, o han trabajado más, pero en cuestión de lo de los sueldos, de las condiciones de trabajo de las muchachas, es muy repetitivo, quizá lo que te preguntan, pero, ¿Cómo, cómo va ese, ese, ese factor en lo, en lo primordial? No, y me encanta que lo preguntes, Edgar, porque lo hace visible, es, es, es un área de oportunidad que tiene la liga, pero porque es un resultado de, de esa poca madurez que tenemos todavía, ¿No? Vamos a arrancar, estamos iniciando una nueva etapa, así nos gusta decirlo, una nueva era, porque justo esos acuerdos que se tomaron, como, por ejemplo, abrir la, la posibilidad, la oportunidad, este pool de jugadoras, desde la creación de la sub-17, donde a partir de enero vamos a ver a los dieciocho clubes compitiendo en, en grupos regionales, nos abre la oportunidad de, eh, la iniciación a temprana edad de las jugadoras, y esto lo platico porque es un círculo virtuoso, eh, eh, desde cómo involucras a los papás, las jugadoras que tengan la posibilidad de soñar, pero de involucrarse desde temprana edad para profesionalizarse, ¿No? Eh, cómo vamos a consolidar lo que tenemos ahorita, eh, ya lo mencionó Miquel Arreola, los acuerdos, por ejemplo, de las estrategias comerciales para monetizar, los patrocinadores, eh, diferenciar todos estos activos para que podamos generar nuestro, nuestro propio ingreso y ser una liga autosustentable, y eso lo vamos a ver directamente a los sueldos de las jugadoras, ¿No? Son acciones muy concretas para aumentar el nivel del espectáculo, y eso lo vas a ver traducido en, eh, cuando la mesa de salud no los permita, y las autoridades correspondientes, en aumento de taquilla, en aumento de venta de camisetas, eh, estamos viendo cómo los clubes están, eh, eh, publicando ya, eh, eh, sus nuevos uniformes de cara al, al veinte, veintiuno, ¿No? Este, de la apertura, y, 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 y cómo estás viendo hasta diferentes patrocinadores diferenciándose del barumil. Entonces, sí, ese es un tema que siempre va a estar en la mesa, porque todavía no es suficiente, estamos tomando acciones concretas para acelerar ese crecimiento que las jugadoras, pues porque no es un tema de merecer, ¿No? Eh, al final del día, por supuesto que lo merece él, pero estamos trabajando para que ellas puedan vivir de su sueldo, de, en el estilo de vida que ellas decidan, eh, vivir, ¿No? Eh, hasta el momento, y lo digo con todo respeto, la liga sobrevive, subsiste, o compite, ¿Cómo la, cómo la podemos, este, mencionar, cómo la podemos observar? Mira, eh, lo, lo, lo publicamos en una nota, el COVID ha pegado, no, 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 no somos exentos. Sobrevivimos, si así lo quieren llamar, pero yo te diría que aprendimos a adaptarnos, eh, con protocolos muy importantes de, de salud, para que todos estuviéramos, eh, eh, resguardados, sanos y salvos, ¿No? Eh, nuestras jugadoras, eh, siempre con sus protocolos de pruebas, eh, tanto de antígenos, de PCR, de anticuerpos, todo para tenerlas monitoreadas a ellas y a los cuerpos. Eh, nos impactó mucho en el tema de, pues, este crecimiento acelerado que teníamos también en las insistencias de estadios, ¿No? Entonces, yo te diría que aprendimos a adaptarnos, fuimos de las pocas ligas, me atrevo a decirte que la única liga que su temporada se llevó de pies a cabeza, del día uno a la última, con dos torneos muy exitosos, con todo y una pandemia, y gracias a Dios todos sanos y salvos, este, eh, tuvimos una pérdida que ahorita lo recuerdo, y, y en honor a él también, eh, eh, lo estamos llevando a cabo, ¿No? Del, del director técnico de Santos, este, el COVID pegó dentro y fuera de la cancha con enorme dolor, pero también competimos, ¿Sabes? También competimos y lo, no lo decimos nosotros, Pifa lo, lo publicó ahorita en su benchmarking report, este, en, en un reporte comparativo estadístico, en donde nos, nos pone números, prácticamente, eh, eh, estamos siempre en la media, y por ejemplo, en temas de asistencia, pues somos la segunda liga con mayor asistencia solo detrás de nuestros vecinos del norte de la NWSL, ¿No? Eh, en fin, te puedo decir que sí, sí competimos, sí nos pegó, pero estamos, estamos empezando a despegar con esta nueva etapa, con los acuerdos principales que se tomó en la asamblea, ¿No? Vamos a aumentar el espectáculo, vamos a generar mayor valor, traemos la sub-17, la integración de las extranjeras, que nos emociona muchísimo, se elimina la doble nacionalidad, en fin, vamos a abrir las posibilidades, vamos a abrir este pool de jugadoras, y a seguir compitiendo, fortaleciendo la, la nueva generación y lo que viene. En eso de las extranjeras, digamos, hablando con algunos técnicos, este, y todo el mundo le habla como le va en la feria, pero claro, con algunos técnicos a los que no les ha ido tan bien, dicen que esto de las extranjeras va a hacer que la brecha entre los poderosos, hables de Chivas, Guadalajara, Chivas, Monterrey, Tigres, Pachuca, y los demás, América y los demás, este, se haga más grande. ¿Esto cómo lo ven desde el punto de vista de la liga? ¿Es cuestión de competencia radical? Mira, la ventaja que tenemos ahí, Edgar, es que los 18 tienen la posibilidad de contratarlas. Ya vimos los anuncios, y digo, no sé a qué, entiendo la referencia que hacen a los poderosos, yo me refiero a ello como poderosos, me refiero a los objetivos particulares que cada uno ha integrado, ¿no? Este, y se ha planteado en su estrategia de acuerdo al fútbol femenil. Muchos tienen en sus planes contratar extranjeras, en el varonil lo hemos visto, otros no tanto, es cuestión de sus objetivos, si va a abrir o no la brecha, todavía no te lo sé decir, porque no ha pasado, y no lo vamos a poder medir hasta que pase, ¿no? Lo vimos con la doble nacionalidad. También se cuestionó mucho este tema, y lo que vimos es dos cosas muy importantes, y por eso se tomó la decisión hasta ahora, de incorporar a las extranjeras. Uno, desarrollar a nuestras jugadoras mexicanas para brindarles la mayor cantidad de herramientas para que puedan competir con jugadoras o contra jugadoras que tienen mayor tiempo, o sea, mayor experiencia y mayor tiempo de estas posibilidades que las nuestras no tenían. Dos, por eso se incorporó el Centro de Innovación Tecnológica antes de abrir el tema de las internacionales, para saber en dónde están paradas nuestras jugadoras, ¿no? Y tres, con la doble nacionalidad vimos cómo les costó mucho esta adaptación a nuestra cultura, a la altura, a la forma de comer, a la forma de jugar, y poco a poco fuimos abriendo esa categoría hasta ahora y ya eliminarla, como eliminamos el tema de las mayoras, sino abrimos, y ahora le toca a las internacionales venir a adaptarse y competir contra nuestras mexicanas, que poco a poco están tomando ese ritmo y esa profesionalización, ¿no? Era lo que más nos cuestionaban en el mundo, que por qué no permitíamos a las internacionales, ¿no? Queremos aumentar el nivel del espectáculo y queremos que todas tengan esa posibilidad de competir. Si no me salen mal las cuentas o omito a alguien, son siete directoras técnicas las que arrancarán en este torneo, y además de eso, una más que el torneo pasado, y además de esto, hay por lo menos tres o cuatro equipos que están teniendo como directora deportiva a una mujer, haciendo, como tú mismo lo dijiste, en cuestiones de marcas, haciendo una división entre lo varonil y lo femenil. Esto habla de que en todos, en todas las ramas, no solamente en la cancha, sino ya en la banca, y ya en el escritorio, también se están abriendo lugares para la mujer. Así es, sin duda, Edgar, era cuestión de tiempo, ¿no? Sabíamos que el talento estaba, la capacidad estaba, había que abrir las posibilidades, las oportunidades, el tema de la sub-17 va a abrir todavía más la oportunidad para ellas, porque, pues por eso no podemos comparar ni competir, porque pues competir contra un perfil que lleva mucho tiempo de experiencia, por más que tengas el conocimiento, pues también requieres la experiencia. Entonces, por ejemplo, la sub-17 nos va a dar eso, posibilidad, no solo para la temprana iniciación de las jugadoras, sino para la incorporación de cuerpos técnicos, que a lo mejor no tenían experiencia, mujeres y también jóvenes, hombres, al final es un tema de capacidad, también, por ejemplo, para los cuerpos arbitrales, ¿no? Que ellos también de la noche a la mañana se presentaron en un escenario monstruoso, como es el universitario, la cron, el hidalgo, llenos, ¿no? Y pues a lo mejor sin experiencia. Lo estamos viendo detrás del escritorio también, la gente creativa, la gente, el liderazgo, lo estamos viendo también con muchas mujeres ya, no solo en el equipo varonil, sino también en la femenil, y hablabas tú de competir y de este soporte y sustentabilidad, sí, nos sostiene, nos sostiene la estructura varonil, y lo decimos, además con orgullo, porque eso nos dio la oportunidad de acelerar procesos, de crecer de la forma que estamos creciendo, y de adaptar conocimiento, ¿sabes? Eso a nivel mundial ha sido un modelo a seguir, y por eso nos ponen siempre en un caso práctico. Los clubes femeniles, que es además una institución, ¿no? También vivieron ese proceso, esa transición, y fueron adaptando a todos sus perfiles, a todos sus talentos, en cada área, hasta que solitas ya empezaron a tomar decisiones y responsabilidades. Tenemos, empezamos a contar y vemos más de 100 perfiles de mujeres, ¿no? Psicólogas, nutriólogas, quinesiólogas, este, directoras técnicas, directoras deportivas, abogadas, reporteras, o sea, te puedo dar un sinfín de perfiles. Finalmente, Mariana, al final de cuentas, el fútbol es parte de la sociedad, vivimos en un mundo donde cualquier, en estos momentos, cualquier comentario mayor o menor, sarcástico, ¿no? Provoca alguna reacción, pero el fútbol, el fútbol femenil, la Liga MX, está ayudando a cortar esta brecha, cinco años, como tú dices, ya de, 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 de lucha, de, de, de estar, este, bregando, el machismo en el fútbol, puedes decir, se está combatiendo mucho más, van ganando esa batalla. No sabría decirte si la vamos ganando o no, sabemos que es parte de nuestra cultura, que se están, estamos rompiendo barreras, estamos rompiendo paradigmas también, estamos construyendo, a ver, a mí me gusta decirlo, y eso sí es a título personal, yo vengo del fútbol femenil, a mí el femenil me enseñó todo, el fútbol me enseñó todo, y creo en la posibilidad que tiene el fútbol y la Liga MX femenil como una plataforma para esta construcción del tejido social. Los mensajes son muy claros, estamos construyendo nuevas conversaciones, las jugadoras son agentes de cambio que activan otras conversaciones que antes eran muy mal vistas, si quieres, dan visibilidad a temas que eran muy polémicos, ¿no? Y, y la realidad es que sí está cambiando la forma de ver el juego, ¿no? Y nosotros por eso lanzamos la campaña de marzo, ¿no? Decíamos, pues hay que abrir la cancha a los sueños, no otra cosa, la cancha, el balón, el grito de gol, solo entiende esas emociones y de esas pasiones, ¿no? Hay una enorme, hay un enorme camino que recorrer, nos falta mucho, pero el esfuerzo está, las acciones que están tomando, tenemos que desaprender mucho y aprender más, ¿no? No, no, no hay que cantar victoria, todo lo contrario, apenas hemos dado un pasito de este tamaño, ¿no? Hay cosas como el balón de oro que se, que tendremos este fin de semana, en donde vamos a anunciar dos premios muy importantes que van a mandar mensajes a la sociedad, como el, también la creación de la sub-17, ¿no? Hoy, que un padre de familia pueda ver que una mujer va a ser nominada al balón de oro, que una mujer o una joven va a ser la mejor jugadora que ha aportado la regla de menores, pero que una jugadora puede ir a la sub-17, ser capitana, llegar a selección nacional y convertirse en el ADN del club y puedas comprar su playera, eso hasta a los padres de familia les va a cambiar el chip de cómo ven el fútbol femenil, ¿sabes? Perfecto. Pues, Mariana Gutiérrez, directora general de la Liga MX Femenil, algo más que quieras agregar, invitar, porque la Liga MX Femenil empieza este viernes. Correcto, yo invito a dos cosas, uno, a no bajen la guardia, síganse cuidando, el COVID no ha terminado, nosotros estamos con todos los protocolos, con todos los cuidados, les pedimos a ustedes que también, desde donde puedan, que sintonicen la Liga MX Femenil, la Liga empieza este fin de semana, el viernes con gallos blancos contra rayadas, tenemos un fin lleno de partidos, y desde donde puedan, prendan la tele, el grito de gol, los estadios que puedan abrir las puertas, porque así nos dio la indicación, la autoridad y los permisos, perdón, las distintas autoridades correspondientes, pues vayan, griten el gol, que se extraña ese grito, ¿no? Lo vimos en las finales que pues sí, no es lo mismo un estadio vacío que un estadio lleno, entonces muchas gracias Edgar, vivan la emoción, a mí me encanta decir que vamos evangelizando por ahí, porque conocen la liga y se enamoran, así que los invito a enamorarse conmigo, y bienvenidos, gracias Edgar por el foro, por el espacio, y un fuerte abrazo a la distancia. Abrazo a la distancia. Mariana, entonces, y como pregunta final, los estadios, los 18 estadios o clubes, ¿pueden abrir en estos momentos? ¿Está confirmado eso, según el semáforo que manejen? Correcto, tenemos el mismo protocolo que la liga, o sea, los protocolos no hacen diferencia en competencia, ¿no? Tenemos un protocolo para el retorno de estadios seguros, tenemos un protocolo de COVID, nosotros estamos, así nos lo solicitan las autoridades, siguiendo estos protocolos, los clubes tocan puerta con todas las autoridades correspondientes, con la mesa de salud, para ver si pueden o no abrir, y nosotros tenemos claro que primero va la salud, y después va lo demás, ¿no? Entonces, estamos esperando esos permisos, pero sí, es una posibilidad. Perfecto. Mariana, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti Edgar, abrazo a la distancia. Abrazo, hasta luego.